El Bajareque de las Moscas Hola, Serrano Hola, Quintanilla ¿Cómo estás, Serrano? Estoy bastante cabrón contigo, ¿sabes? ¿Por qué, Serrano? ¿Quién te dio permiso para ausentarte del show y salir de La Habana? Dime, ¿quién? Serrano, lo que pasa es que tuve que aprovechar la oportunidad del carro de un amigo mío que iba para Camagüey y así aproveché y le busqué un quesito a mami Sí, Quintanilla, pero las cosas no son así Serrano, te traje un regalito a ti también A mí Un queso te traje también Sí De allá, de Camagüey De Camagüey Está fresco, huélelo, 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 huélelo ¿Cómo huele? De Camagüey De Camagüey Huele a Camagüey, sí, huele a finajón Estos no son los productos del rancho ese No, de raro Tú estás seguro No, ya Dios, termine con eso Además, los productos de saludos son aptos para consumo humano Ah, no, es cierto Él está viniendo queso para las trampas, los ratones de la leche, me imagino, ¿eh? Porque... ¡Pruébalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo sabe? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! El queso de Camagüey es el mejor queso del mundo Es verdad que el queso como en Camagüey no hay nada ¿Del mundo? Gracias, Quintanilla De nada, hermano Y te trajo... ¿Hay otro regalito ahí en la bolsa? ¿Aquí? Sí, sí Te lo voy a ver luego Sí Te lo agradezco mucho No, de nada Te lo agradezco a mí, de verdad Gracias, Serrano Yo estaba bravo contigo Porque la verdad que esto... Esto sin ti no funciona, ¿entiendes? Yo camino ahí No, 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 no Serrano, Serrano, pues si me dijiste a mí cuando él estaba que en Quintanilla el show quedaba espectacular Y esas cosas... No, 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 no Y que le ibas a descontar el día No escuchaste, Matón Te tengo que descontar Quintanilla Pero, Serrano... Te tengo que descontar porque... No pasa... Una cosa no tiene que ver con la otra, ¿entiendes? También fue una falta de... ¿Pero te trajo un queso? Hay que tener responsabilidad Hay que tener responsabilidad Hay que tener responsabilidad con el show, caballero Tienes razón, Serrano No me puedo ir así Te voy a dejar aquí para darme mi tantanazo de... De queso Ahora nada más te falta la mermelada, guayaba Ayer le hice un disco de queso a mami Sí Ay, Dios Fue así que se quemó el cielo en la boca Porque cuando se se calienta derrite ¿Con qué pan? Con un pancito que tenía ahí guardado hace tres días Oye, el pan aquí hace como quince días Uf, uf No, 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 esto es un fenómeno Yo lo guardé porque como sabía que iba a Camagüey Te lo guardé Sí, sí Bueno, caballero, esto está calentico Calentico está esto de verdad, señores De verdad, de verdad que sí ¿El disco de queso? No, chicos, no La situación La situación está... Ahora, escuchen esto, caballero Escuchen esto Cuba exhibe A Rusia Y culpa a la OTAN A la OTAN Y a Estados Unidos De la invasión a Ucrania Ya Se jodó, se jodió esto de verdad, caballero Ahora los ucranianos son los culpables de la invasión Caballero, ven acá Pero ven acá Caballero ¿Hasta cuándo, caballero? ¿Hasta cuándo esta gente van? Oye, qué descarado es la política cochina de la intadura esta, caballero De verdad que sí, caballero Y todavía tenemos gente Todavía tenemos gente Aquí Dentro de este país Pasando hambre Y allá afuera También Que vaya Que ayudan a la dictadura esta Y que creen en esta dictadura En la cochina doctrina esta Por favor ¡Rapael! ¡Rapael! ¡Rapael, compadre! ¡Muerde el queso! ¡Muerde el queso! ¡Muerde la lengua! Que me da rabia, chico Pero, compadre, pero... Me da rabia Me da rabia de verdad Quinta, ¿tú estás grabando ya? Esto se está grabando ¿Cómo no? ¡Yo lo estoy grabando! ¡Esto se está grabando! ¡No, no, no! ¡Esto es gente de nosotros! ¡Mero esta cosa de... Smartphones! Son complicadas para mí No, 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 pero hace falta que te metas ya en esto ya Que te metas porque si no lo explotamos No dispare así que puede ir al aire en cualquier momento Muy rico el queso este que está ahí, hermano Se derrite solo ¡I'm away! ¡Oyeme, caballero! Es que estás loco, caballero ¡Qué mierda es el canela este, caballero! ¡Ya, viejo! ¡Es un mierda! ¡Canela es un mierda, caballero! ¡Es un tremendo cincado y bien! ¡Qué rabia me da esto, chicos! De verdad Oye ¿Vieron? ¿Ustedes vieron lo que dijo Manolín? ¿Qué dijo Manolín? Manolín, el médico de la salsa está aquí Ustedes lo saben, ¿no? Es el único médico que queda en Cuba Es el médico de la salsa ¡Manolín! Déjame limpiar aquí Que tiene un pedazo de queso ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ya te lo comiste! ¡Pero no lo botes! ¡No, no lo botes de queso! ¡Se trago bien! ¡Jajajajaja! ¡Te lo volviste a pelear de aquí! ¡Eso! ¡Eso anda! Oye, que retozó que pedazo de queso ¡Jajajaja! ¡Eso es como mal! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mirá! Manolín, caballero Manolín dice que se retiraba de la música ¿Se retiraba de la música? ¡Se retiraba de la música pero vino a Cuba Y se embulló de nuevo Y se volvió a conectar con la música ¡Espera! Pero además, dice Manolín, el médico de la salsa, caballero, que aquí es el único lugar donde él puede dormir en paz. En paz. Explíqueme. En paz. Dice él que puede dormir en paz aquí. Que puede dormir en paz aquí. Yo voy a ver. La paz se le va a acabar cuando la arranquen a la peluca para quitarle el celular. Porque aquí están matando a caballeros. Aquí están matando por un frozen. Por un frozen. Yo no sé de qué paz habla él. No sé de qué es eso. Lo hace que se curo en la broca aquí en la casa. Guarde a la una. Lo hace que se curo en la broca aquí en la casa y tengamos que darle el queso y va a provocar una desgracia. Aquí están matando por un frozen. Dime tú por el queso. Quintanilla trajo un bloque de queso, ¿verdad? Rico, rico Quintanilla. Te lo agradezco mucho. De nada. Caballero. Manolín es de nosotros. ¿Qué? Es de los nuestros. No, no, no. Es de los nuestros. Los únicos que pueden dormir en paz aquí en este país son de los nuestros. Es verdad también. Son la gente nuestra, por ejemplo, como el profesor Lazo. ¿Qué verdad? Y Erich. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo no? ¿Está aquí? ¿Cómo no? Que Erich se celebró su cumpleaños en el malecón de La Habana con un key. ¿Un key? Con un key, con la bandera cubana bien bonita, así un grupo que había ahí tomando ron todo el mundo guarapachandeando ahí en el malecón de La Habana. No, hace raro. Por ahí no se presentó una monada. No, no. El mono no llegó ahí para desintegrar el grupo ese. ¿Y eso no había key? Porque mira que el key jala ron. No, no, no. Había key, había ron, tremenda cumbancha, como si Cuba estuviera de fiesta. ¿Y la bandera cubana es key? La bandera cubana es el key. Se la estaban jamando. Claro, claro. Se la estaban jamando. El primero que picó el key fue el profesor. Y Erick estaba así a recibir el primer pedazo y el profesor lo hizo así. Y se lo comió él. Pero bueno, a lo que iba, ahí no había un policía que desintegrara el grupo ese. No, no había. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son de los muestros. Padre y merengue. Esa gente, si son de los muestros y esa gente, si duermen en paz. No el pueblo. Rafael. Oye, no el pueblo. Rafael, tira suave. Tira suave. Mira, tú no tienes por qué meterte un problema. Bueno, ya vamos al mambo, caballero. Ese es el queso que tienen en el bolsillo. Sí, sí. Vamos al mambo. Vamos al mambo para salir de aquí. Amigos, un queso en el bolsillo. Amigos. Firma. La rata Ruiz. Ruiz apeste. Ese es el sotel de los gatos a por ahí. Vamos al mambo, caballero. Dime. Díganme. Que es lo que ustedes quieren. Que yo les dé. Un pedacito de queso para hacer. Hasta uno ya, hasta uno ya, sabían que venían por ahí. Sabían que venían por ahí. ¿A ti no hay queso? Hasta uno ya, Gustavo. Pero, Willy, trajiendo la escuela, comiendo ahí pan con azúcar. Bueno, Gustavo, ya el pan con azúcar. Tú no vas. Gustavo, que sigue comiéndolo, padre. El agua con azúcar. Ese muchacho se tiene que hacer hombre. ¿Es verdad? Es que estoy en el pago, Gustavo. Mira, pide leche al profesor Lazo. Es verdad, porque... ¿Y dónde está la leche? Oye, una cantidad de leche que ese profesor ha traído para acá. ¿Dónde está? Y el niño de Gustavo sin leche. Para mí, ¿qué es lo que trabajó? Un huevo para hacer el qué a Eric Concepción. Se la tomó toda a Eric. Eric se está tomando la leche del profesor Lazo a pulso. Yo me estaba diciendo a mí que Eric está yendo a cuba toda la leche. Bueno, tú piensa lo que tú quieras, Gustavo. Pero más claro ni la leche. Blanco en bodega. Ay, Dios mío. A ver, dime. ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? Dime que la gente quiere chisme. ¿Qué crees que eso? Chisme, chisme, chisme. Que la gente quiere chisme. ¿Qué crees que eso? Que la gente quiere chisme. Ay, cutum. Cutum. Que la gente quiere chisme. ¿Y qué chisme, cabrero? Está para parecerle. ¿Qué chisme? Este chisme viene patrocinado por Viviscooker. Coma Viviscooker. Coma saludable con alimentos frescos. 305-586-6764 o 561-497-7197. Come Viviscooker. Cuando comes lo correcto. Bravo, bravo. ¿Cuándo Viviscooker va a ser otra broma amarilla? No, no, no. En cualquier momento. En cualquier momento. Que tiren fotos. Que tiren fotos. Los pesados esos, los pichis que me cuenten. Bueno, cerrado, cuenta. Bueno, caballero. Evento multitudinario se acabó de hacer en el rancho de Oti. ¿Qué pasó? ¿Van a cerrar? Ay, Dios mío, santo, caballero. ¿Qué fueron los premios por eso? ¿Qué clase de party metió? ¿Qué hizo? ¿Premio Bestru? Los premios fantásticos. Caballero. ¿Ese ganó la pata cada año en el rancho? Oti, Oti, metiste un evento, vaya, de todo el mundo canta el karaoke ese que él hace. Ah, el caraola. Ese, el caraola ese que él hace ahí. La hora caraola. Metió un evento de los finalistas, tú sabes. Él va a ser el mismo día que el premio lo nuestro, para competir. Para competir. Pero qué va. No puede. No puede. No puede. Oti, metiste para copiar. ¿Copia de qué? Eso fue una copia mala de Buscando el Sonero. Ay, Dios mío. Es que su nombre lo dice. Oti, festival de la canción. Oti, Oti, festival de la canción. Oye, Oti, Oti. Qué cara más guante. Tiene la cara de guante, Oti. Ese jurado que estaba ahí. Eran todo el mundo cuarto bate en el drinking. ¿Qué era? Todo el mundo. Ana Linares, Ana María, el Digo, el Placeta. Tiene que esa gente a drinking. Oye, le meten durísimo, le meten durísimo. Ahí estaba Ana diciendo, Oye, que el jurado no puede, no puede aplaudir. Aproban por abajo. No podían aplaudir por abajo, porque todo eso estaba lleno de botella. Mandando a sentar al Digo, porque el Digo entre canción y canción se metía una jarra de ron. El Digo se acordaba. Se paraba y metía un discurso. Metía un monólogo. Oye, muy bien, estamos aquí, en este jurado. Y esta Ana le decía, Siéntate, güey, siéntate. La conductora tenía un vestido que parecía un Ken. Esa es la premia Chimpetren. La conductora tenía un vestido grandísimo. Así, limpió toda la mierda de la finca esa. La mierda de vaca la limpió. Dicen que cuando terminó, cogió eso, lo metió en una java, y lo botó. Y a eso no servía para nada. Por nada termine el show ese. En Blumen. Estaba, no, el Digo estaba revuelto. Se revuelta, se revuelta. El Digo estaba revuelto. Tenía, tenía, vaya, el Digo estaba revuelto, de verdad. El Digo estaba en nota. En nota completo. La cogió con el cantante, con el que ganó. El que ganó. Estaba confundido, ¿eh? Confundió el evento. Se confundió el programa. Se confundió el programa con Enlazando Corazones. ¿Por qué, se me ganó? Porque abrazó al que lo cantó. El que ganó, el Digo lo abrazó, le dijo cosas al oído, le besó la cara. ¿Eso me escuchas? Lo soltó de ahí con el cinto zafado. Rápido, el Digo. Le decía cosas al oído, le decía, ahora nos vamos de aquí, tú y yo, nos vamos de ahí. Nos vamos de ahí. El tipo le decía, oh, pero yo tengo mi esposa que está ahí, no le importa, si mi esposa soy yo. El Digo, el Capitán, que vivía. Confundió el evento con Enlazando Corazones. Dijo, 10 mil pesos de premio y un novio. Ay, ya, Oti, ya. Ya, ya. Nunca vas a hacer un evento como el de nosotros aquí. Eso parece como Ando Hueta. No, chicos, eso parecía, ¿a qué cosa era? Alcohíri musical. Alcohíri musical. Tita, tita, dice el reloj. Ella es la hora de cantar. Tita, tita, ya comenzó. Alcohíri musical. Al patato, perro calato. Melito, yo quiero saber el nombre de los tai pingüinos. Mira cuánto llega el doctor para cantar un cuatrimotor. Esa parra que me gusta a mi cerraro. Está que decía ya llegó el compañero cartero, ya llegó el cartero, ya llegó. Y la negra que cantaba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no voy a bailar? ¿Que dónde está la cutara? ¿Que dónde está? No está arriba ni está abajo. ¿Que dónde está? Oti. Gustavo te lo hace todo. Claro, eso todavía se repite. Mírale tú, desde cuando Gustavo era chiquito, imagínate. No te lo vea ahora. Nunca vas a hacer un evento como el de nosotros aquí. El Concurso Adolfo Guzmán, con la orquesta del ICRT, el Maestro Patterson. Es una cosa fina. Es verdad. No el Jurado Chuzma, el evento Chuzma ese. Claro, claro. Aparte de eso, Oti, la presencia tuya. No afinas con la presencia. No te acuerdas cuando fui a ver a Donald Trump vestido el mamarracho. ¿Por qué? ¿Por dónde le pusiste a David? Claro. Parecía un promotor de discoteca, eso es barato. De discoteca en Kabul. Un vendedor de alfombra. Y ahora, no afinas con la presencia. ¿Por qué, Serrano? Afinas. Estaba feo. ¿Feo? Estaba feo vestido. Estaba vestido mal. Estaba vestido mal. Él no afina con eso. No afina con eso. Tenía una camisa de cuadro. Una camisa de cuadro así morada y negra. Con un turbante negro. Así, un pantalón. Un pantalón negro también. Sí, sí, sí. Era con un... Parecía el servicio. Parecía que estaba ahí el servicio. Sí, parecía que estaba ahí prestando un servicio de comida. Tenía una pinta de paellero. No se sabía si era... Yagar, el genio de la lámpara. O Mr. Paella musulmán. Mustafa el paellero. Otra paella. Otra paella. Otra paella. La quiere de arroz campesino. La quiere de arroz campesino o la quiere de mariscos. Turbante así. Era un uniformado, un uniformado de la paella. A mí te parecía... Ayafar, el malo de la dino. Además le faltaba la cotona al lado. Yau. Oye, no. Estaba cheo. Estaba cheo, Otis. No das pies con bolas para vestirte. Y cada competidor que terminaba, caballero. El caballero terminaba así parado en el escenario. No sabían a quién le iban a dar el micrófono. Oye, parecía que estaba dentro de un pelotón en fusilamiento. Ya. El día de adentivo estaba a punto de decir. A este le doy veinticinco años. Me dijo. Mis sueños y me 한ia. No, ya el día le doy veinticinco. Tejor abstención. No, nada más que le faltaba decir. ¡Piger a Cristo Rey! A mí también hay que matarme. A mí también hay que matarme. A mí también hay que matarme. El Lilo Guilaplano y grabó a telas dificultas. A mí también hay que matarme. otra cosa no pudieron cantar una canción de alguien que estuviera vivo como que dijo serrano eso era camilo sexto nelson ney había uno que cantó una canción hasta de sergio farías que cantaba voy a rescatar mi identidad para quedarme en el olvido voy a rescatar mi identidad para quedarme en el olvido voy a rescatar mi identidad para sentirme diferente vamos a estar aquí también también que tiene la edad de la vieja si lo gusta el jurado ha pagado ese que tenía cuando se ha visto que lo que están compitiendo están más pegados que los jugadores que el jurado no No, Ania y yo tuvimos nuestras cositas también. ¿Y con el tibu? Oye, ¿qué pasa? Con el tibu te llevas. El grano de un caballo. Con el tibu siempre lo saludé cuando venía aquí a cantar campesino en Palma y Caña, pero hasta ahí. Ok, no hay que oponerse. No, 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 deja el rajito conmigo. No, no, yo soy incapaz. Ustedes saben quién fue al rancho de Oti. A desayunar croqueta con mosca ahí. ¿Quién fue? ¿Quién ha pagado por ahora? ¡Ay, Dios mío! Uno fue primero para tantear el terreno. Fue primero para perrear. Y los otros dos se aparecieron para allá después. ¿Quién es persona? No. ¿Quién? ¡Los pichis! ¡Más ha pagado que el jurado! ¡Cadero! Hacía rato los pichis y no cogían tantas vistas en un video de YouTube. ¡Cadero! ¿Qué cosa es esto, señores? Los pichis fueron para allá a perrear. Como fue la de Mil a perrear, fueron también ellos a perrear. ¡Yo perreo más que tú! ¡Yo perreo, sola! Oye, jaguar y constrero, los hermanos con potas. Llévate uno y te compras otra. Todo el mundo a rendirle pleitesía a Aladino ahí. Todo el mundo ahí a rendirle pleitesía a Aladino, al payaso de Aladino. Es el desayuno de los apagados. Oye mira, invita a Carlos Manuel. ¡A Carlos Manuel! ¡Claro! ¡Más apagado que los pichis! ¡Tengo el amor que te va a gustar! ¡Tengo la mensaje en la cabeza! ¡Vengo a comer todas las croquetetas! ¡Está lleno de moca toda la mesa! ¡Ay a players! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay es el Serrano! Tú sabes que ahí yo estaba viendo el video y... ¡El Pablito ese! Que estaba ahí como... ¡Este es que tienes Serrano! ¡Este es que tiene Jodea ahí que dice que sí a todo lo que dice! ¡El espantamosca! ¡El espantamosca es jefe! ¡Este es! ¡Ahora tiene una raqueta eléctrica! ¡El nadal! ¡El nadal de la mosca! ¡El nadal de la mosca me dice! ¡El papá de Berugia! ¡No, no, no! Eso es! ¡Y de más es sí! ¡Sí, sí! ¡Aquí! diciéndole que sí todo a Otis. Bueno, dijo eso a los pichis de que te conocía a ti de atrás, a Serrano. ¿Que te conociste? Sí, porque dijo que él estuvo en ese picho, que tenía una olvida de catiuca y que le conocía a ti de atrás. ¿Pablito clavó un clavito? ¿Un clavito clavó a Pablito? ¿Y a quién le clavó el clavito? A Serranito. Oye, ¿cuál era falta de respeto de ustedes? ¿Cuál era falta de respeto de ustedes? Oye, mira, Pablo. No te pongas así. No, 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 para que sepas. No, no, te diste cuenta que estaban tirando los pichos a la pelinera y empezaste a meterte la turca para que ella no se fijara en mí. A Helen, ya sé el nombre de ella. ¿Te llamas Helen? Sí, síguela, por favor. ¿Qué cuerpo tiene? Síguela, porque me dé el pase, el día que soy yo. Oye, Pablo, mira, no, ese día tú tenías una peluca puesta. Me dijiste, le llamaba Cati Catiusca porque limpiaba a Catiusca ahí en el verde. Sí, fíjate lo que te voy a decir. Deja la gracia, que a mí tú no me conoces de atrás y nada de eso, ¿ok? Pablo, ¿qué sé yo? Después hablamos. ¿Ves? Me pasa tu pasaje. Bueno, los muñecones, caballeros, los muñecones están más apagados que nunca. Sí, están apagados. Es que no puedo hablar de ellos. ¿Qué trabajo nos cuesta? No puedo hablar de ellos, lo siento, Carlucho, no puedo hablar de ellos. Vamos a tener que dejarlo descansar. No, lo tengo en el descanso hace rato porque el problema es que no tienen por dónde cogerlo. No hay, no hay. No tienen un material que sirva, no hacen nada que sirva, no hacen nada relevante. No, no hay. Tienen que hacer algo relevante para poder darte, mira, para poder darte chucho y tú puedas sustituir un poquitico, si no te vas a morir rápido. Es que Andy Vázquez era el que brillaba ahí. Andy Vázquez era el mejor. ¿Qué es el tipo? Andy Vázquez era el tipo que le ponía ahí las cosas, mira. Se le fue. ¿Qué es el re? Pateando la lata. Van a tener que darle pata por la lata. Van a patearle la nalga a todo el mundo ahí a ver qué es lo que sale de ahí. ¡Ata! No tienen ni lata esa gente. ¿Pan con aceite y dale? No, pan con aceite. Si se fue Andy no pueden comprar pan. Falta, hay que poner más dinero. ¿Un concierto serrano? Bueno, me dieron en Canagüey, ahí cuando fui me encontré en el sobre. Te mando un regalito ahí que una persona que conoce a Carlucho, ahí me lo mandó de parte tuya, aquí lo pancobre, ahí. Me dijo, mira, esto es una sorpresa ahí para serrano que le manda a Carlucho. Un regalo de Carlucho, un regalo de Carlucho a mí. Me encontré con un amigo de él ahí, me dio ese poquitito. Oye, qué raro. ¿Quiere ver qué? ¿Eh? 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 ¿No? ¿Una huelva? ¡Solavagia, Serrano! Una brujerilla. ¿Y esto qué cosa es? Eso es un muñeco. A ver, míralo para acá. Míralo para acá. Ahí, ahí. Eso. Con bigote. Bigote y todo. Y unos jafiles. ¿Es un gurú de eso? Eso es vudú. Eso es un muñeco vudú. Fíjate, Carlucho, lo que te voy a decir. ¿Pero a Carlucho le metes eso? Fíjate lo que te voy a decir. ¿Por qué ha hecho las dos manos? Él le debe meter a las cuatro manos. Las esquinas de todos los estudios, el canal 41, que yo era... Fíjate, hiciste hasta un chiste cuando Marfranco fue para allá con un plátano en el camerino y todo eso. Tú estás acostumbrado a eso, pero fíjate lo que te voy a decir. Esto a mí no me hace... Vaya, esto no me pellizca, Carlucho. Mira, yo fui al combo, ¿ok? Al Congo. Al Congo. No, no, al Congo. ¿El Congo fue el que me mandó? No, el Congo fue el que me mandó. Yo fui al Congo con mi comandante y me rayé en el palomonte. Cuidado. No, 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 yo soy el chubarayén. Esto está el loco. Me diste duda. Esto está el loco, que esto, mira, esto no me hace nada, Carlucho. Esto no me hace nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Carlucho? 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 Eso es uno por el queso, Carlucho. No, no, si ese queso está bueno, mi mamá se lo comió y no le dio nada. No. Claro. ¿Qué pasa, Carlucho? Y yo creo que para el dogma. Ay, carajo. ¡Ay! ¡Ah! 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 Oye! Tremendo dolor de estómago que me dio el caballero. Tremendo dolor de estómago. Ay, mi madre. ¡Oye! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos al mambo! ¡Vamos, gitanilla! ¡Dime! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos al mambo! ¡Vamos! ¿De qué estás hablando? ¡Echa el pila! ¡Cerrano, cerrano! ¡Ay, mi madre! ¡¿Qué?! ¡Cerrano, que te has convertido en... ¡Ay, no se lo diga, no se lo diga! ¿De qué estás hablando, Gustavo? ¿De qué estás hablando? ¡Dime! ¡Habla! ¡Gitanilla, habla, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Cerrano, que te convertiste en un muñecón! ¡Ja, ja, ja! ¡La brujería funciona! ¡Nooo! ¡Los muñecones están en Paris City! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, cerrano! ¡Soy un muñecón! ¡Ja, ja! ¡Ay, no! ¡No! ¡Carnucho! ¡Perdóname! ¡Ja, ja! ¡No soy un muñecón! ¡Eres un muñecón, Serrano! ¡No! ¡No eres! ¡No! ¡No eres! ¡Yo no quiero ser un muñecón! ¡Ping!